¡Melly! ¡Excelente la presentación de Melly! ¡Melly Duarte! ¡Impresionante! Cantando una hermosa música paraguaya y utilizando el vestuario acorde a la ocasión. Realmente excelente tu presentación, Melly. Vamos a agradecer a la profe Nancy Ramírez de NL Producciones. Por la vestimenta de nuestra concursante, Melly. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Me siento muy feliz por estar aquí y por llegar hasta este punto y quiero llegar a más. La cantante policía, candidata a ser la gran estrella de la red. ¡Epa! Así mismo. Quisiera mandar un saludo a toda la familia, a todos los que ahora mismo me están viendo en la tele, porque son muchos. Bueno, vamos a saludar a los jueces de la competencia. Lo tenemos a Palumbo. A ver cómo vinieron hoy, eh. Lo tenemos a Dayana Bresanovic y lo tenemos a Seba Junior Rodríguez. Arrancando con Santi Palumbo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos en su casa. Buenas tardes, Melly. Melly, sin duda sos una de las mejores voces de la competencia. No hay dudas de eso. Pero en tu mirada, sí, en tu mirada hay algo que falta, hay algo que no se ve todavía y hay que mostrar la verdad. Los ojos son el espejo del alma y tenemos que poder ver eso a través de vos. Todavía no está presente esa mirada. Y además vos estás cantando en la orquesta de la policía, ¿es verdad? Sí, así mismo. ¿Eso es una remuneración? ¿Tenés a cambio de eso o no? O sea, ¿cobrás algo? Sí, porque soy suficiente. ¿Y qué va a pasar si ganás? Y... ¿Lo vas a abandonar? No, no, no. Voy a seguir siempre cantando, haciendo lo que me gusta. Un pie en cada barco. Así mismo. Difícil va a estar. Pero bueno, para que vayan viendo si tenés muchas posibilidades de seguir, vayan buscando un reemplazo por las dudas. Porque si llegás, vas a tener que abandonar eso seguramente. Pero muy bien, fuerza. Pasa, mira, te comento un poquito, Palumbo, cómo es el tema. Porque yo también cuando tenía mi grupo, me tocó trabajar con varios músicos que trabajan en la policía. Ellos son músicos de la policía y trabajan, pero entre semana, ¿entendés? Trabajan entre semana, los fines de semana tienen libre, entonces se pueden ir directamente a los shows sin drama. Estamos convocando una gran, la gran estrella de la tele y va a tener que ser full time para lo que es el proyecto. Así que en algún momento la decisión va a tener que estar y tenés todas las condiciones para hacerlo. Muchas gracias, Palumbo. Va a ser un honor para la policía que ella siga cantando ahí también con sus compañeros, ¿verdad? Me imagino. Bueno, a mí, yo te felicito porque sé que estuviste en cuenta el vestuario también, cada detalle, los collares, la flor en el pelo. Excelente el vestuario. También la puesta en escena. Hiciste contacto visual con nosotros cuando tenías que subir de tono, cuando tenías que bajar. Estuvo todo muy correcto. Me hubiese gustado un poquito más de desplazamiento por todo el escenario ahí con tu pollera, ¿verdad? Como que te quedaste muy acá nomás. Pero después todo el resto estuvo súper bien. Felicitaciones. Muchas gracias, Meli. Bueno, Seba Rodríguez, te escuchamos. Bueno, Meli, muchas felicidades por la presentación. Realmente tenés una gran voz. Eso lo demostraste en tu presentación anterior y nuevamente hoy, ¿verdad? Increíble la voz que tenés, Meli. Lo que de por ahí voy a tener que hacer es googlear la letra porque no se te entendía mucho, ¿verdad? No se te entendía mucho. Así que si de por ahí podés mejorar eso, estaría genial. Consejo, esto ya es fuera de lo que es nuestra devolución. Por favor, si tenés esa voz, no te dediques a hacer folclore. Tenés demasiada onda y tu voz es genial para hacer algo un poco más comercial, algo más honda, ¿verdad? Así que eso más que nada. Cantaste muy bien, no te entendí mucho, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No coincido con Sebastián. Disculpame, compañero, pero yo creo que gracias a que jóvenes muy talentosos están haciendo folclore, hoy en día la juventud está consumiendo nuestro folclore. Es lo que siempre comentamos con Junior cuando tenemos a grupos como Tierra Adentro, por ejemplo, en el programa. Porque anteriormente, anteriormente la polca, el que cantaba polca se subía trajeado y no se movía de su lugar, cantaba ahí. Sin embargo, ahora lo tenemos a los jóvenes que saltan, corren, agarran el micrófono, van al público. Es muy diferente y gracias a que la juventud está haciendo nuestro folclore se consume muchísimo más. Y a mí me encantaría que con esa voz que vos tenés puedas llevar bien en el alto nuestro folclore y que vaya a más jóvenes. Así que por eso nada más que... No, a mí no, a mí no. Dejale a otros jóvenes que hagan folclore. Vos podés cantar un pedacito. Me encantó Cuando calienta el sol. Podés cantar otra vez un pedacito así. Cuando calienta el sol, aquí en la playa hay... Ahí está, viste. Tiene más onda. Tiene más onda para vos. Perdón que me meta, pero lo nacional vale menos que lo internacional. No, me parece que... Porque no es esa voz alucinante cantando algo nacional. Perdón que yo soy argentino, pero me encantan los paraguayos. Y me parece que esa voz merece brillar con la música de Paraguay. No, y es una decisión de ofender. Empecemos con el drama de temprano. Después pones pucherito, después vas al programa de peluza y te aprovechas con todo tu compañero a hablar más de mí. Bueno, Inés, por favor. Meli, seguí mi consejo. De verdad te digo, si querés triunfar internacionalmente, hacé algo así con mucha onda. Porque tenés mucha onda, de verdad. Claro, pero podés fusionar ambas cosas también, ¿eh? Claro, bueno, eso sí. Si querés triunfar, amá lo tuyo y después amá lo de afuera. Ah. Chicos, basta. Gracias. Gracias, Meli. Y si continúas en competencia, me gustaría que nos regales algo tipo de rocío Durcal, ¿eh? Para más adelante, ¿puede ser? Muchas gracias por la sugerencia, lo tendré en cuenta. Claro, muchas gracias. Saludos para todos los policías que nos ven siempre también.